Arriba está Atencio, también está Pardo, y viene el cintro, la cabeza y gol. ¡Gol! Dylan Atencio con la casaca número 9 al fondo de la red. De la página oficial de Udinese Internacional, la página internacional, la tiene ahora Udinese por la parte derecha con Cortex. Nuevamente la recibe Atlético Cartagena por dentro, corriendo Marimón, está habilitado. Marimón por acá está Atencio, la recibe Atencio, el peligro, al arco, ¡gol! ¡Gol! Nuevamente Dylan Atencio para marcar el gol, 2 por 1 este partido. Gol de Atlético Cartagena, al minuto 22 del primer tiempo, la pierna magistral de Dylan Atencio para anotar el segundo gol para su equipo. Y su segundo gol en este partido, este es León que acaba de ingresar con la número 18. La tiene que descargar, se puede apoyar, ahí está cerquita, estaba ahí esta, 2 contra 1, se la quitan. Pero había una falta, había una falta en contra de León, quien acaba, el jugador Joyner León, quien acaba de ingresar para Atlético Cartagena. La veleta León, ¿eh? El arquero es, salió a la escuaba y entró Caray, el portero que acaba de ingresar por Atlético Cartagena. Lanzamiento de León, 2 hombres en barrera, ¡al pórtico! ¡Gol! La cabeza de atención, peligro, ¡gol! 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 ¡Gol!